Venga, micrófono por favor, caballero, porque es que aquí no lo trajimos a pasear solamente. Estábamos en Venezuela, llegaba la gente y canciones como ¿cuáles? ponían a gritar a todo el mundo. No me digan nada, no quiero escucharte, busco un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. ¡Avíste! Dile cuándo quieres porque yo sé que me quieres. ¡Ay, me salió la facha! Muy impresionante. Impresionante. Esta noche en el vacilón, también todos invitados, vamos a estar... En el vacilón de la bodega Chimosa. Y yo ayer a tener en los coros. Espérense, que esta noche van a estar Zion y Lennon, Ever Vargas, de los que regalamos ayer, boleta. Fernando González. González González, Alex Manga y... Y no recuerdo... Me falta Ever, Ever Vargas. Bueno, Ever sí, ya lo anuncié. Ajá, ajá, bueno. ¿Y canciones como cuáles? De Ever o mía. ¡Tú ya! Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Es que esto es solo para hacerte calentar la garganta, compadre, para que esté bien en la noche. No, uno calienta la garganta, otra forma tiene que... No, él es disciplinado. Bueno, bueno. ¿Eso es el juez? Nosotros tomamos traguitos. Ah, un poquitico. Lo que pasa es que a veces es emotivo cuando... Yo muy poco que yo salga a rumbear, que no esté tocando, pero cuando estamos en esa presentación la gente se emociona con las canciones y nos ofrece trago. Bueno, mi compadre Ever ya no bebe porque... Sí, ya no. Porque prometió de que no yo iba a tomar más, pero... El vallenato como que no va a pasar de moda, ¿no? Yo desde que soy chiquitica hasta ahora, eso es... No, pero es que representar... La gente llora, la gente se rellona, eso... Es que la discogracia es la música que más se escucha en Colombia, es la música que más disco vende, es la música que más, que más personas logra convocar en concierto. Entonces, yo pienso que Colombia es vallenato. Hay géneros que han entrado, el merengue entró, la salsa, bueno, se ha ido opacando un poco, el reggaetón, pues nos tiene un poco afectado, porque de una u otra manera, pues la juventud también se está identificando con este tipo de canciones y a veces hay reggaetoneros que exceden pues sus letras y los niños que están creciendo con... Pues no es lo que le pasa a alguien que es amigo de la casa del que queremos, que en Bogotá les dijo, feas a las bogotanas y se ofendieron, pero llegan a un reggaetón y les dicen que las van a coger y chun, y chan, y chan, y chan, y nadie se ofende. Eso es verdad, tiene solo razón. Pobrecito. Espérense, quédense aquí que los vamos a ir cantando, porque vamos a despedir nuestro programa de viernes, obviamente cantando con Alex, pero es que antes, pues queríamos darle este premio a nuestros televidentes. Una rifa, un sorteo, ¿qué te parece? Olguita, mira, loción colombina para hombres, ahora que estamos hablando del Día del Padre, con el champú y el gel para el cabello. Todo de yambal. ¿Cómo lo vamos a sortear todo de yambal, obviamente? Todo de yambal, a través del Facebook nos escriben, ya saben, muy importante, no siempre publicamos la lista de los que ganan, hay veces los comunicamos a través de correos internos, pero en el canal están todos los premios y todo está con planilla, para que sepan, todos se inscriben, todos tienen la misma oportunidad de participar. ¡Compadre, vamos! Nos canté de otro, otra, otra chica, porque es que me estoy acostumbrando para esta noche a irme a la fonda de la chismosa, a pasar bien bueno con usted. A ver, por la primera semana. Bueno, mamá, un pedacito de la nueva, un pedacito de la nueva. A ver, de una. Mi palabra está vencida, para qué insistir, tú vendrás a despedirte, sé que te he perdido, y aunque tenga mil detalles, de nada servirá, nada podrá detenerte, que te vaya bien. Es mejor quedarme solo, que mendigar amor. Tengo que tener la fuerza y soportar tu olvido, y abrazarme de mucha paciencia, aún no estoy vencido. Yo no voy a arrodillarme solo ante el dolor, evitaré cualquier motivo que haga recordarte. No te preocupes, mi vida, que no me moriré, y aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte, y aunque sangre me herida, tengo que borrarte de mis pensamientos, de mi triste vida. ¡Ah! ¡Ah! Si estamos despechados, ahí terminamos de clavarles el cuchillo. El amor no se ruega ni se mendiga, de verdad, si a uno lo dejan de querer, chao. O sea, de que tú eres chiquito, saliste con esa voz, o sea, empezaste desde chiquitico a cantar así, es que tienes un tono muy lindo. Yo fui corista, aprendí a hacer coro, bueno, mi papá tenía una tonalidad muy alta. Así corista como yo, corista. Sí, sí, sí. Yo fui corista del maestro Alfredo Gutiérrez, de Jorge Oñate, de un... De los grandes. Tuve la oportunidad de grabar con muchos. Y no se había dado nunca por cantar. Quien insiste que cante es mi compadre Omar Gélez. Él, cuando se fue a Jesús Manuel, que en paz descanse del grupo, en el año 94. Yo me iba todas las noches con él a escuchar cantantes. Venían, llevé a un hermano mío que la tuvo como dos meses haciendo con otros cantantes. Con un... Yo me llamo Rafael Orozco, con el Gaby García, que era el binomio de oro. Y yo, Omar, todos los días me insistía. Pues acá, dale, pero tú con ese tono debes cantar. Y decía, no, compadre, yo no canto, yo soy el corista. Y todas las noches sacábamos, venían 5, 10, 20... Y ese castignada. Y el castignada. Y un día tocamos en un pueblo que se llama Reté, Magdalena. Tocaron los diablitos en esa época y yo era corista de Jorge Oñate. Y el día siguiente Omar se presentó a mi casa. Vamos, vamos, vamos para el estudio que... Que tengo dos canciones allá que estoy montando. Y yo canté las dos canciones y después me llama. Bueno, aprobaron la grabación contigo. Usted es el del cast. Yo le digo, ¿cómo así? Las cosas de la vida. Indudablemente. ¿Por qué no lo hacías? ¿Tenías miedo? Yo pienso que era como un reto muy grande, pues, reemplazar a Miguel Morales y después Jesús Manuel, que es un cantante tan excelente, pues, para mí era mucha responsabilidad. Y yo decía, bueno, ¿qué tal? Un fracaso, bueno. A lo último. Miedo. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Y me encanta terminar haciendo este programa. Porque muchos de nuestros televidentes tienen talentos ocultos. Indudablemente. Las personas se pasan la vida, hay veces con deseos de hacer algo y no lo hacen por temor. Esta es la invitación. No, y hay uno que sin talento logra un éxito grandísimo sin talento. Porque tienen voluntad. Exacto. Tienen esos deseos de salir adelante. Y los que tienen ese talento, lo ocultan. Alex, venga, nos vamos cantando. Gracias. Una que nos echamos todas para que cantemos. Listo. Nos vamos, chao. Una, una. Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando Pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón ¡Uh! ¡Caño! Porque yo me emparrandé ¡Chao! ¡Para vacío, para vacío! Imagínate, ya me emparrandé ¡Ay, qué rico esta mina de Mana Puente!